¡No sean estricantes! ¡Oh, miren! ¡Están pesando! ¡Shh! ¡Silencio a todos! ¿Qué están viendo? ¡El Shunard es nuestro favorito! Soy Wynn. ¡Junard! ¡Sabemos al parar! ¡Y somos cosas muy especiales! ¡Sorpresa! ¡Se tienen que sentar! ¡Y se divertirán! ¡Y así destruirán nuestra grandiosa utilidad que se asombró! ¡Wynn y Nod! ¡Llegan a ustedes gracias al jabón es el jabón más despagoso del mundo! ¡Ay, no! ¡Comercial! ¡Ups! Olvidé la pimienta. Ahora vuelvo. ¡Deprisa, Marlon! ¡Te perderás el programa! ¡Ay! Debe ser genial ser una estrella de televisión como Wynn y Nod. Lucen tan brillantes. Y son tan útiles. Y... ¡Esperen! ¡Yo soy útil! ¡Soy brillante! ¡Sería una gran estrella de televisión! ¡Soy Wynn! ¡Tu Nod! ¡Sabemos reparar! ¡Todo queda bien en un instante! ¡Deprisa! ¡Se tiene que sentar! ¡Y se divertirán! ¡Y así nos cubrirán nuestra granja! ¡Se lo van a hacer! ¡Soy un poco violento!